Hola, mi nombre es Constanza Carrillo Estuardo y actualmente me encuentro cursando cuarto año de Ingeniería Civil Industrial. Pertenezco a una de las mejores facultades de Ingeniería de Chile. Esto se debe principalmente a la calidad de nuestros docentes, quienes además de tener estudios de magíster, poseen doctorado, realizado tanto en universidades chilenas como en el extranjero. Esto se traduce en una formación íntegra que mezcla aprendizaje y experiencias que aportan a mi desarrollo profesional. Aquí se construye un nuevo estilo.